Chaval, estás fatal, estás fatal, chaval, te veo muy mal, la vida pasa y el mundo gira y tu chaval, estás fatal, estás fatal, estás fatal, chaval. Si estás siempre liado, con esa maquinita, sabes dónde estás, sabes a dónde vas, si estás siempre aislado, mirando la pantallita, olvidas a tus amigos, olvidas a los demás, porque chaval, estás fatal, estás fatal, chaval, te veo muy mal, te veo muy mal, vida pasa y el mundo gira y tu chaval, estás fatal, estás fatal, estás fatal, chaval, te veo muy mal, si estás siempre aislado, nunca podrás ver cómo avanza el mundo, ni la vida cómo pasa, si estás siempre solito, puedes comentar, nada de lo que te pasa, nada, 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 porque chaval. Chaval, estás fatal, estás fatal, chaval, te veo muy mal, te veo muy mal, mira pasa y el mundo gira y tu chaval, estás fatal, chaval, estás fatal, chaval, chaval, chaval. Necesitas variar, mejor nosotros hay esperanza Porque ya va, estás fatal Ya va, te veo muy mal Ya va, estás fatal Ya va, te veo muy mal Ya va, te veo muy mal